Pedro ya cogió al Falcón, va de conciertos con el dinero de dos. Se la suda la constitución, todo lo hace para sentarse un día más en su sillo. Mira, Pedro, te cae al lado, vas de bueno y eres un tirano. Los españoles como yo no están pa' payasos, los españoles como yo no están pa' trepas como tú.